Música Vamos a recortar el molde que lo tienen en la parte de abajo donde dice descripción Ahí viene un link para que ustedes lo puedan bajar Lo van a recortar Le van a pegar toda la blonda que hayan elegido ustedes Y le van a poner en la parte de en medio Que también viene ahí el molde Es para poner el encendedor o los cerillos Lo pueden pegar en la máquina O lo pueden pegar con silicón Como ustedes lo prefieran Lo vamos a poner en la pura parte de en medio Ya que hayamos hecho eso vamos a agarrar un listón del más delgadito que tengan ustedes Del color que ustedes lo prefieran Vamos a medirlo en nuestra botella Para que con eso se quede agarrado del cuellito de la botella Le vamos a pegar un listón que tiene dos centímetros de ancho Pero lo pueden hacer el ancho que ustedes quieran Y el color que ustedes quieran Yo lo hice de este color porque era el que yo tenía Pero ustedes lo pueden poner del color que prefieren Lo vamos a poner por la mitad para que nos quede exactito Y lo vamos a pegar Ya sea con silicón Se lo vamos a pegar Y también le vamos a pegar El cuellito Ya que le hayamos pegado eso Le vamos a poner Si lo queremos para esta navidad Le hacemos un moñito Que sea dorado Plateado El que ustedes quieran Y un adornito en color rojo Que pues como es para navidad Lo tenemos que hacer de Pues navideño Y se lo vamos a poner En una En una esquinita En una orillita Para que se vea muy muy bonito Y se lo vamos a poner A nuestra botella Por la parte de atrás Le vamos a hacer un moño Así que si se lo podemos dejar Bien larguito Para que le quede el moño Grande Normalmente cuando yo hago este adorno En mi cocina Yo dejo una Una botella de adorno Nada más para que me sirva De adorno El gorrito Que es la tapaderita Vamos a cerrar El molde Le vamos a poner Un pompón Color blanco Una bolita De color blanco En la punta Lo podemos doblar Como nosotros queramos Y en la orillita Le vamos a poner Listón satinado Como el que le pusimos En la parte de abajo Para que quede Pues más bonito Seguimos Así ya queda Listo Nuestro Botella de aceite Vestida Para esta navidad Con el gorrito Pues muy coqueto Porque le puse Unas lentejuelas Un pompón En la pura punta Y por la parte de atrás Pues viene con su moñito Como ven Se ve muy bonito Y yo sé que a ustedes Les va a quedar todavía Más bonito Espero Que les haya gustado Y si les gustó Pues pónganle me gusta Nos vemos En otro video Bye